¡Arranca! ¡Chamacos! Estamos vivos solo por hoy, hoy jueves 2 de abril jueves santo que le dicen, y ahora sí la mayor parte de la gente está descansando de la chamba vieron ustedes, ahora que veníamos para acá, bien temprano estaba repleto de carros generalmente está vacío cuando venimos 4, 4 y media de la mañana, está vacío hoy estaba repleto porque ya están todos agarrando para las carreteras parecía más de cuenta jueves en la tarde así parecía en plena madrugada salió en manada todo mundo rumbo a las playas y lugares turísticos y nos van a dejar gozar la ciudad a los que nos quedamos bendita la ciudad re chula que es sin todos ustedes, con todo respeto nomás acuérdense que en Iztapalapa si va a haber las mismas broncas o peores y si no van para allá a ver la pasión si van a ver la pasión pues de eso se trata pero si no van a ir a ver la pasión mejor ni se acerquen esta es mi galería mañanera órale eso sirve para una película aquí estamos en los cotorreos de jueves porque ya ven que hay mucho mucho creativo aquí en el lugar y acuérdense como dice la frase creativos y te sacarán los ojos y en eso estábamos justamente que ya Ramiro quería hacer una película que se llame La pasión según David Cepeda digo un corto oigan chamancos aquí en esta ¿ya le explicaste a Marta? ya es que no ni yo exacto oigan aquí en la galería tenemos una obra que seguramente será será muy divertida para algunos esta obra es como les podré decir es polémica singular a algunos les llamará la atención a algunos les encantará a algunos les dará diarrea que tengamos en nuestra exposición de la galería esta obra pero así es así es se llama se ahogan en Conagua ¡ah! ¡tabacos! ¡qué ironía! ¿qué qué qué cosa el encargado de la Comisión Nacional del Agua se está ahogando en este momento por usar un helicóptero de la dependencia la dependencia la dependencia es dirigida por David Korenfeld director general de Conagua bueno usó uno un helicóptero de Conagua sin darse cuenta que los vecinos uno de sus vecinos lo estaba grabando y entonces este uno de los vecinos se puso a grabar y entonces pues se ve en el video como va bajando pues toda la familia ¿verdad? con las maletas y todo para subirse al helicóptero porque ya viene la vacación y ahí van todos para arriba y el vecino grabando porque además ya no es como antes que decías oye ¿dónde dejaste la cámara? porque no tienes el teléfono y se ve todo de volada el organismo Conagua quiso aclarar que se utilizó para llevar a Korenfeld a un hospital no precisaban muy bien o sea que si lo llevaba a un hospital o lo iban a llevar al aeropuerto para porque tenían una cita en algún lugar del extranjero para ver algo de su pierna pero entonces tú empiezas a decir ¿eh? por su rodilla o algo así creo que hace mes y medio corrió 12 kilómetros en una carrera hay fotografías de eso pero no me hagas caso ahí están las fotografías el asunto es que dices bueno entonces que los niños fueron a acompañar a su papá al aeropuerto para que fuera a tratamiento y luego ¿en qué se regresaron los niños? en Uber y hay metrobús al aeropuerto señor sí pero si ya te llevaste el aeropuerto el helicóptero pues que le regresan los niños la cuestión es que eso 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 quisieron decir en el comunicado de Conagua que creo que después lo acabaron hasta borrando ¿no? como diciendo ya quita a quién se le ocurrió ¿no? exactamente llamen a Godínez inmediatamente Miguel Oscar pero la versión fue desmentida de volada pues hubo quienes aseguraron que David Korenfeld andaba esquiando allá por Bale que según dicen yo no sabía esquiar es muy bueno para las articulaciones sí porque porque es terapia de frío como terapia de frío algo así me me estuvieron explicando ¿no? de plano de plano si exacto no imagínate esa fuente yo no acudiría por lo pronto de esa fuente yo no acudiría de plano sin más remedio ni salida el expresidente municipal de Whisky Lucan que es David Korenfeld fue presidente municipal de Whisky Lucan en la época para que más o menos ubiquen en la época ¿se acuerdan cuando mataron a Enrique Salinas? no ¿tú no te acuerdas? no los demás sí que bueno en esa época él era presidente municipal de Whisky Lucan David Korenfeld ¿no? es de los amigos que vienen desde el Estado de México bueno pues tuvo que tuitear Korenfeld que había cometido un error inexcusable y que por ello se disculpaba exactamente ahí está además con la ley Korenfeld el agua horrenda que está sí Marta pero no te encabrones Marta espérate ya 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 Marta ya haciéndose así ya acá no 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 y ahorita como está si le rompes la rodilla Marta otra otra pero fíjense fíjense detengámonos en esa palabreja usada por el señor Korenfeld para ir más allá de la de la crítica que que tiene encima que ahorita tiene encima la crítica que tiene encima y que se me hace muy tenue ¿eh? ¿eh? este espérame pero de 97 a 2000 fue el cuarto regidor del municipio de Huizquilucan de 97 a 2000 ¿cierto? ahí voy estamos los datos del 2003 al 2006 fue presidente municipal de Huizquilucan exacto ahí estamos entonces de 97 a 2000 fue regidor y de 2003 a 2006 presidente municipal de Huizquilucan ¿estamos? estamos bueno ahora según el diccionario de la Real Academia de la Lengua inexcusable viene de latín inexcusabilis repetimos todos inexcusabilis we are hope we are hope uno de sus significados es adjetivo que no puede eludirse con pretextos o que no puede dejar de hacerse inexcusable otro de sus significados siguiendo el diccionario de la Lengua es que no tiene disculpa el señor Korenfeld debería darle un respiro a la credibilidad de la administración de su gran amigo Henry Monster Peña Nieto que trabaja como presidente de este país en un momento de crisis económica en donde se anuncia un día sí y otro también recortes al gasto del gobierno que los precios del petróleo están en el subsuelo que la volatilidad financiera trae a los mercados cambiarios en pleno sube y baja al señor se le ocurre treparse a un helicóptero del gobierno para que lo lleve con su familia y las maletas al agriopuerto la marea que ahoga al titular de la conagua está salpicando muy gacho al secretario de la función pública Virgilio Andrade bueno como estará como como estará ya está se despeinó se despeinó le dijeron ¿qué te pasa Frodo? ¿qué le pasa que tienes el cabello reseco? pues sí en estas broncas viene la semana santa todo mundo se confía y dice bueno ahorita no va a haber broncas viene semana santa y tómala tómala barbón porque Virgilio Andrade debió haber sido el primero en reclamarle a Korenfeld el mal proceder tan mal proceder que públicamente se disculpa al inicio de esta administración al inicio de esta administración por un escándalo en un restaurante ¿se acuerdan? sí quien fuera titular de la Profeco Humberto Benítez Treviño pagó con su cargo el berrinche de su hija de la Lady Profeco pero fíjate pero fíjate el berrinche de la niña lo pagó el señor con el cargo al principio de la administración exacto ahí ni siquiera hubo dinero si no hubo la prepotencia y nepotismo nepotismo yo soy hija de quien sabe qué y ahí vienen los inspectores y se arma y quieren cerrar o sea no había no hubo nunca dinero nunca cuánto cuesta levantar un helicóptero por eso cuánto cuesta levantar un helicóptero o sea hablando de combustible de personal de los permisos claro todo eso cuesta cuánto cuesta señora no me hable así señora no 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 por favor fernando por favor ponen calma por favor a marisa cepeda por favor la crisis la crisis de credibilidad reconocida por el propio Henry Monster podría dar visos de ir cambiando aquí solo se ven dos caminos lógicos desde luego caminos hay 17 mil pero dos caminos lógicos como están las cosas porque si le vas sumando situaciones que la casa blanca que la casa de Ixtapan que la casa de Malinalco que los contratos con Higa que no te preocupes Rosario que o sea si sigue sumando por eso no más hay dos caminos lógicos la renuncia del señor Corenfeld o el despido o sea el despido es que lo despiden señora obvio con las consecuencias legales del uso indebido del ejercicio público y el abuso del poder dos personas tienen en sus manos la solución David Corenfeld y o Henry Monser Peña Nieto vamos a ver quien dice yo primero o nos encontramos con la sorpresa de que la administración se trata justamente de seguir así hola y seguimos con la tranquilidad de la semana santa verán ustedes y en semana santa estar muy tranquilo mocos esta obra que tenemos aquí se llama ya perdieron porque porque y uno en semana santa se pregunta uno pregunta uno al cielo porque 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 la cancillería de este país se ha empeñado en ir a peleas que de antemano tiene perdidas primero no sé no sé si sea el espíritu animoso del señor secretario o que lo manden a él a irse a dar de golpes que ni le corresponden pero primero primero fue con el papa francisco al que le hicieron una escenita que vamos que no le pasa ni con las viejas más celosas de este mundo una escenita ¿no? ¿por qué? ¿por qué vienes así y por qué vienes raro y por qué te está temblando el ojo porque estoy cansado porque estoy tenso porque traes la boca roja y por qué traes la boca roja porque vengo comiéndome una paleta de grosella y por qué la paleta de grosella tiene pelos no se me acaba de caer en la peluquería normal bueno la escenita esta por la filtración de una carta personal en la que dijo el papa que no le gustaría que su país natal argentina se mexicanizara usando el calificativo para describir justamente la violencia que se genera por el narcotráfico en nuestro país mexicanizar ahí van con el pleito ahora el pleito es con el relator de la ONU para documentar la tortura Juan Méndez así se llama el relator le envió una carta al representante de México ante la ONU a Jorge Lomónaco en la que le dice que las expresiones que han usado el canciller Meade y el subsecretario de Relaciones Exteriores Gómez Robledo en su contra son un ataque personal un ataque personal que jamás había enfrentado en su trabajo por los derechos humanos en la carta Méndez afirma que concluir que en México la tortura es una práctica generalizada provocó que el gobierno lo hubiera invitado a realizar un estudio sincero de la situación y no para que lo minimizara o lo presentara de manera conveniente para quien lo está invitando Méndez dice que hubiera sido una falta de ética de su parte haber sucumbido a presiones que sí recibió en un primer momento para que cambiara de parecer del mismo modo sería una falta de ética cambiar de parecer al redactar el informe o incluso hoy cuando toda la evidencia que él tiene a su disposición solamente ratifica lo que evalúa por qué entrar en esa confrontación con el relator Méndez esta es una bronca gratuita porque dentro de nuestras fronteras también se percibe que la tortura es un acto común entre los que tienen que velar por la seguridad de nosotros los mexicanos en estos tiempos de violencia 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 y más violencia ¡Órale! ¡Ah! Y bueno y estábamos en las mismas ¡Ay! ¡Qué bebé! ¡Semana Santa! Ya se van a alivianar las cosas ya baja toda la cosa informativa hay menos riesgos y que se embaraza la abuela ¡Ah! Así se llama la obra se embaraza la abuela de plano que en Pemex las cosas no caminan primero los precios del crudo mexicano se desploman ahora una explosión en una plataforma en la sonda de Campeche ¿se acuerdan ustedes que nos tocó pues por el horario? No que hubiéramos llegado primero o que nos hubieran mandado la nota 10 horas después sino porque estábamos trabajando cuando llegó la información ayer en la mañana el estallido la explosión dicen que la producción no se compromete por ese incendio porque es una plataforma de proceso no una plataforma de producción o una plataforma de perforación el director general de Pemex Lozoya dijo que en la plataforma estaban 301 personas que fueron evacuadas en su totalidad 4 fallecieron 45 resultaron lesionadas y fueron trasladadas para su atención 252 fueron llevados a plataformas aledañas no hay personas desaparecidas también aseguró Lozoya que la quemazón no causó derrame de combustibles y que se trabaja ya para evitar una afectación mayor en la producción y que enviará el crudo y el gas para su tratamiento a otras plataformas de proceso para que no se tenga un impacto para que el impacto en ese aspecto sea casi nulo pero vean ustedes todo esto que hemos estado platicando justamente en la semana mayor ¡Órale! Chamacos en este momento 6 de la mañana casi con 52 estamos transmitiendo en vivo desde Foro TV el mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar ¡Órale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!